Bienvenidos caballeros de la alianza a Pixel Fox, hoy presentaremos otra guía de misiones de WoW Classic. Hoy comenzaremos con la cadena de misiones, el equilibrio de la naturaleza que se compone por dos misiones muy básicas. Estas se ubican en la región de Teldrassil, para ser específico en Cañada Umbría, esta sección del mapa. Y para eso hoy nos va a acompañar nuestro buen amigo Hortensio, saluda Hortensio. Para comenzar con esta misión tenemos que ubicar al NPC llamado Conservador Il-Talaine, y se encuentra justo en este punto. Cuando hables con él, te va a comentar una pequeña situación un tanto extraña, pues, según él, hay una gran sobrepoblación de sables de la noche y jabalís carros jóvenes. Así que te va a pedir que mates 7 y 4 de estos, cosa que se me hace muy raro considerando que esto se llama el equilibrio de la naturaleza y te está pidiendo que mates animales jóvenes de manera cruel. Digo, además, son carnívoros y herbívoros, ¿no? Debería haber un equilibrio ya de por sí entre ellos. O sea, los carnívoros deberían estar comiendo a los herbívoros y luego deberían pelear por territorio y luego ir muriendo por falta de alimento. Pero está bien, vas a ser tú el encargado de matarlos. No pasa nada. Ahora, estos pequeños mobs se encuentran en toda la parte sur de Cañada Umbría. Un lugar que realmente es bastante amplio y solamente tiene 4 especímenes básicos alrededor de este gran árbol. Así que no vas a tener ningún problema para encontrarlos. Ahora, que empiece la acción. Sí, la verdad es que no es tan apantallante esta parte del video, pues, básicamente, es acabar con pequeñas crías. Oh, Dios mío, eso es muy salvaje. Pero bien, una vez que hayas conseguido las 7 y las 4 crías asesinadas... ¡Ah! Me cuesta trabajo repetirlo. Regresarás con el conservador, quien te va a felicitar por hacer su trabajo, básicamente, y te va a dar la siguiente misión. Notas de la misión y recompensas. Cuando completas esta misión, te van a dar a elegir entre estos dos premios, ¿ok? Los cuales realmente ninguno destaca, así que yo te recomendaría que aceptaras el que más dinero te pueda dar o el que te dé más armadura para continuar con la siguiente misión. También recibirás 35 monedas de bronce. La experiencia que vas a ganar va a depender mucho del nivel actual que tengas. Por ejemplo, si eres de nivel 2, vas a ganar 170 puntos de experiencia. Y sin embargo, cuando hagas esta misión y ya tengas nivel 12, lo cual sería muy absurdo, solo ganarás 20 puntos de experiencia. Además, aquí hay un pequeño bonus. Si eres elfo de la noche y druida, vas a conseguir abrir la misión El Sigilo Verde. Y el nivel recomendado para esta misión es del 1 al 7, tomando el 5 como la preferible. Pero repito, es demasiado fácil esto. Ahora, esta es una cadena de misiones. Eso quiere decir que cuando la completes, aparecerá otra misión llamada El Equilibrio de la Naturaleza. Vamos a llamarle 2. Una vez que terminas de matar a las pequeñas crías, él te dice que sigue habiendo una sobrepoblación. Con lo cual, te va a pedir que ahora mates, pero sus versiones adultas. Que es el Sable de la Noche, Sarnoso. Sí, es un Sarnoso. Y el Jabalí, Cardo. En esta ocasión son 7 y 7. Y los vas a encontrar en la parte norte de Cañado, Umbría. Realmente hay muchísimos en toda la zona. No vas a tener ningún problema para encontrarlos. Estos son un leve desafío mayor, pero realmente sigue siendo pan comido. Puedes acabar con todos fácilmente. Una vez que lo termines, tienes que regresar con el conservador. Y él te va a agradecer una vez más por hacer su trabajo. También te van a abrir las misiones de sigilo. Dependiendo de la profesión que hayas elegido o de tu clase, si lo quieres llamar así. Este sigilo va a ser diferente. Te puede abrir el sigilo cifrado, el sigilo con grabados, el sigilo sagrado y el sigilo simple. Ahora, notas después de haber terminado esta misión. Y bien, las recompensas son muy simples. Tienes que elegir entre la capa envuelta o el cinturón de cuero. Cualquiera de los dos está muy bien para comenzar y tienen básicamente el mismo precio. También recibirás 50 monedas de cobre. Nada mal. Y al final también te van a dar experiencia que dependerá de tu nivel que tengas actualmente. Si eres de nivel 3 para abajo, te van a dar 250 de experiencia. Y sin embargo, si haces esta misión al nivel 13, solo te darán 30 de experiencia. Esta misión tiene una dificultad de rango de 1 a 8. Sin embargo, el recomendado que te dan es el 6. Pero una vez más, está muy fácil. Lo puedes hacer básicamente en cualquier nivel. Y bien, eso ha sido todo. Como verán, esta es una cadena de misiones muy pequeña y muy fácil. Y realmente recomendaría hasta que la puedas evitar. Pero oye, si estás comenzando en el juego, te va a ayudar a ir con tus maestros de clase. Y además, a conocer un poco de las mecánicas del juego. Y sobre todo, a equiparte con las cosas básicas. Que vas a necesitar tal vez para salir al mundo exterior. Nos vemos en otra guía de misiones de WoW Classic. Y muchas gracias Hortensio. Bye, bye. Bye.